A 13 días de la salida de Terraria The Journey's End, sabemos solo una cosa en concreto, y es que este no es el fin de Terraria, pues Terraria es un juego vasto en una comunidad llena de modders, muy grande. Tenemos Terraria durante bastante tiempo, y teniendo en cuenta que el Team of Brother será un DLC gratuito, y este meterá todos los mods al Steam Workshop, tenemos Terraria para un largo y largo y largo tiempo, señores. Pero bueno, sé que no vinieron a escuchar mi opinión sobre si Terraria seguirá vivo o no, sé que vinieron a escuchar todos los spoilers sobre la 1.14 o 1.4, no recuerdo muy bien, ayuda a pánico. Y bueno, tendremos nuevas armaduras, aparentemente, una de ellas es muy similar a la del dios Anubis. También tendremos nuevas pinturas, las cuales también en este momento en pantalla, también tendremos un montón de árboles nuevos o eso aparenta, lo cual significa nuevas armaduras de madera, lo que todos esperábamos, creo, supongo, sí, espero, creo. Por otro lado, tendremos nueva comida, en la cual destaca un pie de cereza, creo, sí, parece ser un pie de cereza, sabes qué mierda, ya tengo hambre, ya me voy. También tendremos un mini-bioma, por así decirlo, del desierto, el cual será el Oasis. Suena bien, suena hermoso, suena perfecto, a mí me encanta. También vamos a tener una nueva interfaz de creación de personajes y de mundos, lo cual me hace muy feliz, la verdad, es algo que hacía falta. Tenemos, al parecer, un par de NPCs nuevos, un golfista y un furro. Esa sprite es de un furro, no me jodas. Tendremos cometas y golf, o sea, digo, no me extraña, tenemos un NPC golfista, pero ¿por? Y al parecer también tendremos un nuevo evento, como es la lluvia, nada más que este será de viento. Ahora vamos con lo bueno. Tendremos el bloque de bambú y todo su set decorativo. Y en la otra esquina tenemos el bioma artificial del cementerio. Por el otro lado tenemos el modo maestro y el modo journey, que al parecer va a ser un modo creativo, nada más que sin derechos de autor. Una mejora, una de las peores armas del juego desde mi punto de vista, que es el celebración, que en este caso será el celebración MK2. También tenemos un nuevo mini jefe, el Nautilus de Sangre, que aparentemente será invocado de la misma forma que Duck Fishroom lo es. Un bestiario, por lo cual las wikis se convertirán en algo un poco inútil. En este mismo clip podemos ver botas de arena, las cuales supongo que harán que mucha gente prefiera hacer arenas en el desierto. Bombas de escarabajo. ¿Y una flauta? Tendremos delfines tortugas y al parecer un Pikachu, que será una versión conejo, que probablemente lo voy a tener todo el tiempo. Un jetpata arcoiris, que supongo que será una clara referencia a Nyan Cat. En este clip podemos ver nuevos minecarts y unos nuevos hongos luminosos, de color verde, de color azul, de color rojo y de color... ¿Eh? ¿Unos murciélagos de musgo color rosa? Un tiburón duende, que por cierto, que poco asco. También vamos a tener brujas, las cuales supongo que aparecerán en la luna de calabaza. Así que, bien ahí. Y por último, una nueva alcancía. ¿Último? ¿Dije último? No, esto no es lo último. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a unos cuantos spoilers sin contexto? Entre ellos tenemos estos. Tendremos un par de minibiomas nuevos, tendremos nuevas cajas de pesca, entre ellas la de Tundra. Tendremos un Terrarian legendario, más de mil objetos nuevos. Tendremos la True Terra Blade, dos jefes nuevos, drops del modo maestro, un Pogo Saltarén, un evento de aldea y ciudad y nuevas lunas, rosada y naranja. Y con esto se acaban los spoilers del día de hoy, señores. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Le puse mucho empeño, pues Terraria es de mis juegos favoritos hoy en día. Si quieren que suba contenido de Terraria, díganmelo aquí abajo en los comentarios. Yo responderé todos los comentarios, no se preocupen de ello. Así que, coméntenmelo si quieren una guía de Terraria o algo por el estilo, díganmelo que yo se las haré. Así que, ya saben, gente. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, comenten, compartan con todos sus amigos para que sepan la actualización que se viene de Terraria. Hasta otra. Chao. 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 Gracias por ver el video.